Señora Presidente, pido la palabra. Tiene la palabra. Nosotros en comisión estuvimos hablando y convenimos en evaluar para el partido de General Villegas una ordenanza que regularice, por decirlo de alguna manera, aquello que corresponda a este tipo de pedido. Bueno, entendimos que aprobar y acompañar al proyecto en el cual se hacía la declaración con el Prado Italiano correspondía por todo el significado y por lo que estábamos hablando. Pero también entendimos en esa reunión de comisión que este otro proyecto que por supuesto iba a traer debate y que no es tan sencillo como lo dijo el concejal, es para debatirlo, pensábamos que podía, que no debería tener tanta urgencia como para dejarlo en comisión y poder evaluarlo posteriormente a realizar todas las evaluaciones que corresponderían para tener una ley general que rija este tipo de actividades en el partido de General Villegas. Nos llama poderosamente la atención el no haber podido esperar ese tiempo, tomarnos ese tiempo como lo hablamos en comisión, para poder conseguir esa ordenanza que creo sí es fundamental y es una deuda que tenemos y que seguramente la vamos a tener que abordar en el futuro. Pero en relación a esto y hablando y escuchando, mejor dicho, lo que dijo el concejal Belloso, la importancia de lo cultural a la cual se refieren los concejales y la importancia de la memoria. El concejal nombró Estancia La Velita y yo lo quiero traer a colación y tengo documentación que acompaña a esto, porque sirve de ejemplo del por qué tiene que existir esa reglamentación para que no caiga en saco roto y para que no se malinterprete este tipo de resoluciones o de ordenanzas. La Velita fue una de las primeras estancias fundadas en el partido de General Villegas y su casco histórico fue donado al municipio de General Villegas con toda la superficie que le correspondía al casco en el año 1980 y que realmente tenía un destino cultural específico y nombrado dentro de los decretos. Ese casco La Velita fue donado por la provincia de Buenos Aires luego de que fuera confiscado o que se fuera comprada la estancia en general para hacer la colonia, con el fin o el destino de instalar un museo regional, de realizar un jardín botánico y hasta de un zoológico de animales autóctonos. Esta estancia en su momento y por resolución fue aceptada por el municipio de General Villegas. Es aceptada por el municipio de General Villegas. Y ese decreto en el cual acepta, en el cual se acepta esta donación reitera el uso de ese casco histórico. Reitera que es para la creación de un museo, que es para la actividad cultural seria, concisa y dirigida del municipio de General Villegas. Y hablando de historia, es realmente, si uno quiere recuperar la historia de General Villegas, la quiere preservar. Fue la primera estancia de cría de animales del Partido General Villegas. Fundada antes de 1885, de las cuales se conservan todavía partes diarias de esta estancia del año 1885 hasta 1890, donde están los partes en los que se puede leer todas estas cosas. Creo que tiene un valor histórico, cultural, realmente importante. Pero ¿qué nos encontramos? Hoy esa estancia está totalmente abandonada. Ese casco, que fue un ejemplo, tenemos hasta... Miren lo que es la historia. Tenemos hasta billetes de lotería donde las nombran a la estancia de la velita del Partido General Villegas. Fíjense la importancia, la suma importancia que tenía esto como monumento histórico. Hoy se encuentra realmente deteriorada. El decreto por el cual se acepta esta donación es... Bueno, el decreto 1152 del año 80. Pero ¿qué quiero significar con esto? Mirá, acá tengo una fotocopia del billete de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, de 14 de julio de 1978. Donde ponen como ejemplo la estancia de la velita, nombrando al Partido General Villegas. Mirá si tiene historia y si tiene importancia cultural. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Porque creemos, sí, que esto lo tenemos olvidado. Que esto tiene un asidero histórico, cultural fundamental. Que hoy se encuentra en un estado deplorable, de abandono total, casi derruido. Y que por ahí sí sería muy bueno poder evaluar la reconstrucción de esto. Darle el fin por el cual fue cedido. Por el fin por el cual fue cedido. Y para conseguir esto, no somos tan obtusos de pensar que el municipio de General Villegas hoy está en condiciones de invertir semejante platal para eso. Pero sí, lo traigo a colación y creo que es importante para evaluar justamente esta ordenanza que nos está faltando. Que nos asegure, que nos reasegure, que no simplemente uno con la declaración de un bien cultural histórico da un paso importante, sino la obligación de poder sostenerlo en el tiempo y de que realmente cumpla con los fines al cual fueron cedidos. Por eso les pido y por eso creo que es importante detenernos y darle el tiempo necesario para evaluar esta ordenanza, como habíamos dicho. Y después sí, ver cómo podemos incorporar estos núcleos históricos culturales para el bien del Partido General Villegas. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra, señor concejal. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, señor concejal. Muy breve. Solamente para recordar que estamos a cuatro días de la apertura del periodo de sesiones ordinarias. En el mensaje que expresó el señor Intendente, manifestó con preocupación el avance que había cometido la Nación respecto al presupuesto o a los presupuestos provinciales y municipales en el país. hizo mención de la necesidad de proceder con criterio, con cuidado en el manejo de los fondos públicos. Mencionó al menos, que era evidente su preocupación, seis veces la palabra inflación. que todos sabemos que la inflación cuando adquiere cierto ritmo se lleva por delante los presupuestos personales, familiares u oficiales. Entonces, me preocupa que y quiero hacer notar de todo lo que hemos aprobado o van a aprobar esta noche a cuatro días de ese mensaje. El 25% o la cuarta parte, como lo quieran decir, han sido aumentos en el presupuesto de gastos del municipio. Nada más. No le puedo conceder la palabra, señor concejal, porque usted ya dio la palabra. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación ya que no hay acuerdo sobre tablas. Desde secretaría se toma la votación. Perdón. Sí. Quiero hacer uso de la palabra mi condición de miembro informante en esta cuestión. Porque ya no terminamos hablando en este caso, por ejemplo, de la velita. Y no terminamos dando todos los datos porque yo no he escuchado que se diga ese convenio fue celebrado en 1980, como se ha dicho hace instantes. Y quisiera que me explicaran entre 1980 y 1995, anteriormente de esta gestión, estoy hablando de 15 años, qué acciones se produjeron con respecto a la velita. Yo sé que ninguna, pero debiera decirse. Por lo tanto, doy este ejemplo para que veamos que la mala inversión de tiempo y de argumentos en el debate en la cuestión puede llevar a un debate infinito y por nada. No se debate de esta manera en este cuerpo y en ninguno. Por otra parte, y con respecto al proyecto en cuestión, se magnifica una cuestión solamente por una cuestión de efectismo político. Se trata solamente de acudir en salvataje de especies autóctonas, arbóreas, de alto valor simbólico, natural y de referencia histórica de nuestro distrito, a un lugar que muy frecuentemente es usado por el municipio para llevar a delegaciones de otros lugares del país que acuden a este distrito, que visitan este distrito y aún a delegaciones de otros países como ha sucedido recientemente con una delegación mexicana a efectos de mostrarle parte de nuestro patrimonio histórico que ahora se verá enriquecido por la preservación de esas especies autóctonas, no con la inversión de ninguna, de ningún dinero millonario, sino simplemente con los recursos sobre todo físicos con que cuenta el municipio y que ningún particular cuenta. Solamente de esto se trata y a los efectos de no que se, no continúe debatiéndose cosas que no pertenecen de ningún modo a la cuestión, hacemos concreta moción de órdenes que les causule el debate y se pase a votar esta cuestión. Se toma votación desde Secretaría por el expediente en cuestión. Concejal Segretín. Por la aprobación de lo propuesto por el Departamento de Cucuchillo en el caso de la mayor. Concejal Chiesa. Por la aprobación. Concejal Betanzo. Concejal Royce. Concejal Tauriani. Concejal Miranda. Concejal Traversaro. Concejal Carelli. Por la aprobación. Concejal Telechea. Concejal Rodríguez. Concejal Coronel. Concejal Villar. Concejal Belloso. Concejal Campana. Concejal Satraño. Queda de esta manera entonces aprobado por mayoría el expediente en cuestión. Aprobado por la aprobación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.